Música Los inmigrantes tienen colapsado el sistema público en la región de Antofagasta. Esta frase se ha vuelto muy recurrente en las discusiones en torno a la inmigración en la ciudad. En torno a esto se dio a conocer hace algún tiempo atrás que existen cerca de un millón de extranjeros viviendo en Chile. De estos, 100.000 viven en la región de Antofagasta. ¿Cómo es posible entonces que 100.000 extranjeros hagan colapsar un sistema público que debería estar diseñado para al menos 600.000 chilenos? Es extraño, pero las cifras hablan por sí solos. Los extranjeros recurren en proporción menos al sistema de salud que los chilenos y en su mayoría viven sin sus hijos en la ciudad. ¿Cómo es posible entonces que hagan colapsar el sistema de matrículas en escuelas y liceos? Parece ser que los inmigrantes no son los culpables, sino que ayudan a visibilizar aún más un problema patente. Recordemos que Antofagasta es la columna vertebral de la economía nacional. Aquí se asienta la industria del cobre. Muy pronto abrirán las puertas la industria del litio y la energía solar está cada día más patente en la región. No es de extrañar que se haya comenzado a llamar Antofagasta como la California de Sudamérica. Pero todo tránsito de Ciudad Metrópolis tiene sus desafíos. En el caso de Antofagasta es cómo afrontar el crecimiento exponencial de su población. ¿Qué haremos con Antofagasta con un millón de habitantes? La solución parece fácil. Más y mejores políticas públicas. Pero lamentablemente, gobierno tras gobierno, vemos que esto no se da a una solución clara. El centralismo agobia y entorpece en mayor medida las soluciones concretas a los problemas cotidianos de los antofagastinos. Recuerde usted cuánto se demoró en construir el hospital regional en Antofagasta. E imagine usted cuánto se demorarán las autoridades correspondientes en crear la cantidad de escuelas y liceos para nuestros niños. La solución, el problema es aún más grave de lo que usted cree. El déficit habitacional es gigantísimo. No es de extrañar que una gran cantidad de población decida irse a vivir a campamentos. Pero frente a todos estos problemas, ¿usted no se extraña que haya tanto silencio de nuestras autoridades locales? Bueno, como diría don Diego Portales con una metáfora, el peso de la noche. Nos hemos acostumbrado a que el centralismo decida nuestras vías. A que en una oficina, en un barrio acomodado de Santiago, diseñen nuestras políticas públicas. Frente a esto debemos exigir políticas públicas hechas y diseñadas en Antofagasta, para Antofagasta. Que estas políticas públicas mejoren hoy nuestra calidad de vida y de que se comiencen el día de hoy una serie de obras para poder sobrellevar este gran crecimiento exponencial de población que tendremos al futuro. Y esto tenemos que hacerlo con fuerza y hoy, pues si no, estaremos hipotecando la calidad de vida de nuestros hijos.